Cuando las serpientes evolucionaron, hace rápido que muchos creen lo de la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo da es por las marcas que dejaron. 1970, 1970, 1970, 1970. Dice un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente, tatuado, y en mi frente, que en el vientre de mi madre, marcaba el paso siguiente. Nacer y hablar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo, es Ana María. Sí, sería el primer llanto que me probaría, quemando las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un micro abierto. La letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas creen el daño. Subir peldaño, toma tiempo, toma año. Con mi peluche, mirándolo cotidiano. Los días, los días, los días. Los días y los días, para mí. C всalzando, su semana. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ugh!